¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡A la casa! ¡Vamos! ¡Ya voy! ¡Sólo déjenme recargar! ¡Soy sorpresa! ¡A la casa, mis valientes! ¡Carajo! ¡Es muy jodido! ¡Alguien que me ayude! ¡Buen trabajo! ¡Tomamos el objetivo, ballena! ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Pronto! ¡Me muero! ¡Ayuda! ¡Algún médico por acá! ¡Somaremos el objetivo! ¡Estoy recargando! ¡Ya voy! Todo está perfecto. ¡Ataquen el objetivo! ¡Un médico! ¡Me muero! ¡Me dieron! ¡Necesito! ¡Me dieron! ¡Necesito! ¡Estráguenlo! ¡Estráguenlo! ¡Te эфф bosque! ¡Me duele! ¡Ayuda! ¡Qué zombies! ¡La quemó vos! ¡Tengan municiones! ¡Mierda! ¡Una estúpida granada! ¡Mierda! 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 ¡Mierda, compa! ¡Municiones para ti! ¡Toma! ¡Mierda! 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 ¡No! ¡Necesito un médico! ¡Quién está en god gangster! ¡Vamos! 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 ¡Quintura dura marita! ¡Aleguenlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Ayuda por favor! ¡Me muero! ¡Mèdico! Me dieron… ¡Medico! ¡Aquí tienes municiones! ¡No! 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 ¡Estas municiones son para aquí! ¡Contigo! ¡Sí! ¡No hay suena! ¡No hay suena! ¡Falón, chavos! ¡Me duele! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Deben eliminar todos los objetivos! ¡Municiones! ¡Ayuda! ¡Carajo! ¡No hay suena! ¡No hay suena! ¡No hay suena! ¡Oh, mi compañero! ¡No hay suena! ¡Un cuero! ¡Un gran tiro, soldado! ¡Lo atravese! ¡Veo! ¡Carajo! ¡Estoy jodido! ¡Alguien que me ayude! ¡Veo! ¡Ánimo, soldado! ¡Ya viene el apoyo! ¡Veo, soldado! ¡Ya viene el apoyo! ¡Veo, soldado! ¡Veo, soldado! ¡Armados de objetivo mañana! ¡Estén alerta! ¡Veo, soldado! ¡Veo, soldado! ¡Veo, soldado! ¡Veo, soldado! ¡Veo, soldado! ¡Veo, soldado! ¡Destruimos el objetivo mañana! ¡Ahí hay municiones! ¡Veo, soldado! ¡Veo, soldado! ¡Veo, soldado! ¡Veo, soldado! ¡Oh, mi amor! ¡Oh, mi amor! ¡Veo, soldado! 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 ¡Mierda! ¡Un médico! ¡Me dieron! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!